¡Hey! ¡Hey! Si es verdad que tú me quieres, ¡ay! porque hieres mi corazón Al saber que te marchaste, ¡ay! me dejaste un gran dolor Posencer me está matando y me está llevando a la agonía No le por favor cariño, cariño santo, bien de mi vida ¡Ay amor! me hace basta tu cariño ¡Ay amor! vuélvete yo te lo pido ¡Ay amor! quiero tenerte muy cerca ¡Ay amor! dime por qué no regresas Me hace falta tu cariño que cuando niño siempre desee Y lo bello de tu cuerpo, solo recuerdo, no he queda de él Ahora siento mucho frío, el amargo frío de la soledad Al saber que te he perdido, mi alma llora porque no estás ¡Ay amor! me hace falta tu cariño ¡Ay amor! vuelve que yo te lo pido ¡Ay amor! quiero tenerte muy cerca ¡Ay amor! dime por qué no regresas ¡Ay amor! mira por qué no regresas Gracias por ver el video.